Bien, espero que me hayan tenido el litro de agua que les pedí para poder hacer nuestro trabajo anaeróbico y espero que siempre se hagan mantenido en movimiento, así que, así darle seguimiento a este trabajo que tenemos acá ¡Epa! Cinco, cuatro, tres Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba Cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Epa! Arriba, flexión y extendemos Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Prede el hombro! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Epa! Primer ejercicio, jalones para espalda dorsal ¡Epa! Lista mi reina Uno ¡Epa! Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Doce Quince Seis Siete Diez, ocho Nueve Veinte Cinco Cuatro Tres Dos Después Ponemos la frente ahora Sentadilla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cinco Cuatro Tres Dos Ahora Trapecio Suave Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete 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 Estamos trabajando los trapecios Y los deltoides Diez Cinco Cuatro Tres Dos Ahora junta Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Una Hacemos con Cadera Sube Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Cinco Más Cuatro Más Tres Más Dos Y Soltamos una Patada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cambio de brazo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Que no larga Seis Siete Ocho Nueve Y diez Colocamos la pesa Ahí Ea Mariposa Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Más Miren Tres Dos Ahora Vamos a hacer Pechana Hincada Ok Uno Dos ¿Listos? Una Dos Tres Cuatro Se está avanzado Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Arriba Lumba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Ocho Nueve Diez Cinco Más Cuatro Tres Dos Solo con una Arriba 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 Dos Tres Tres Cuatro Cinco 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 Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Cambio de brazo Uno Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Agarramos las dos Si estamos avanzados Sacamos dos estaciones Una Dos Tres Presión Cuatro Presión Abajo Dos Tres Cuatro Abajo Dos Tres Cuatro Abajo Una Dos Tres Abajo Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Toma Una más Descansamos Diez Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ahora Jalones con pechada Todo el tiempo Espalda recta Marcamos Abajo Una Dos Sube Arriba Sube Arriba Y Flexión Y Abajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y arriba Balones 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tres Cuatro Vil line Tres Tres Cuatro Tres 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 Vos Tres 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, core de bíceps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sentadilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lumbar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, solo 1, vamos mi reina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio de brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ponemos la pesa, bien. Bien, 5, 4, 3, 2, vamos bajando ese ritmo cardíaco, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, bien, ese ha sido nuestro trabajo anaeróbico. Si mezclamos los dos trabajos, aeróbico y anaeróbico, por lógica, vamos a tener mejores resultados. Hacemos una estimulación muscular y la zona aeróbica nos da lo que es zona potencia aeróbica y así aceleramos lo que es el ritmo cardíaco y cobende, conseguimos perder esas calorías y perdemos el peso y bajamos el porcentaje de brazo. Pero siempre es importante, las dos costas se llevan de la mano, así como la alimentación. Así que inhalamos y exhalamos. ¡Epa! Suave, bajamos, 5, bien, una vez más, mi reina. Bien, estiramos primero, quadriceps, suave, 5, 4, 3, 2 y 1, cambiamos. Cada vez que nos enlongamos, siempre hay de 5 a 7 segundos para poder cambiar de movimiento. 5, 4, 3, 2, ahora hacia el centro. Estiramos los aductores. 5, 4, 3, 2 y 1. Pulsamos la perna y estiramos. Si por alguna razón no podemos tocar el suelo, podemos apoyarnos en la rodilla. 5, 4, 3, 2, cambio de pierna. 5, 4, 3, 2, ahora arriba. Estiramos la caja torácica. Enderezamos y hacemos un vacío y estiramos los tríceps. 5, 4, 3, 2, y cambio. Vamos, no cambiamos bruscamente, siempre lento. 5, 4, 3, 2, y 1. Hoy sí, inhalamos, zona pasiva. Exhalamos. Inhalamos al centro. Exhalamos afuera. Una vez más, inhalamos. Bien, este ha sido nuestro programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta o consulta, pueden escribir a nuestro correo electrónico, informa, arroba, teleseiva.com, o a nuestro Facebook. Con gusto responderemos su inquietud o su pregunta. Así que nos vemos en la próxima clase. Siempre hay que estarse moviendo, siempre hay que cuidar la comida, y por lo siempre, por su salud, y así se va a sentir mucho mejor. Nos vemos en la próxima clase. ¡Epa! ¡Espera! ¡Epa! ¡Espera!